Cuando hablamos de lectura es común imaginar escenas solitarias, personas aisladas en algún sitio leyendo su libro en silencio. El ambiente es total paz y armonía. Sin embargo, la lectura puede ser un medio de interacción y es que siendo el hombro un ser social por naturaleza necesita varios elementos para relacionarse con sus semejantes. La lectura como elemento para socializar juega distintos roles. Un libro puede ser el constructor de un puente para iniciar una conversación. Se convierte en un símbolo de identificación y empatía. Nos reconocemos en el otro como lector. La lectura genera espacios de interacción donde fluyen intereses comunes. Sitios como librerías, bibliotecas, salas de lectura o en eventos como tertulias y círculos de lectura son espacios a los que acudimos por haberes personales, ya sea adquirir un título, buscar una cierta información o participar de alguna actividad. Eso no exime a los demás de tener un interés similar y en este momento que sin ser la interacción social el principal objetivo, ésta surge de manera consciente o inconsciente. En este momento hemos planteado dos elementos tangibles que son el objeto libro y el espacio libresco. Turnándonos a lo intangible contamos con la empatía de ideas. No se necesita ser un gran lector o un lector asido para identificar cuando alguien hace una referencia de algo que leímos en alguna parte. Aunque no recordemos dónde, hace cuánto o de qué autor o en qué momento, inclusive ni para qué tarea fue que lo leímos, pero lo reconocemos, recordamos vago y llanamente las palabras y entonces se despierta en nosotros el interés por lo que expresa el otro. Hay que se genere una empatía o antipatía acerca de la idea que expresa. El desenlace de los escenarios anteriores será punto y aparte y mera responsabilidad de los actores. Por el momento, reconozcamos a la lectura como un haber más de nuestra vida en sociedad. Hasta la próxima.